Música Música Y por amor Te lloré como un chiquillo para pedirle perdón En su corazón Lastimado y ofendido me dejaba su cariño Ay, Dios mío, que dolor Se regresó Y con el diablo en los ojos me abrazó y me dijo amor Oh, ángel, oh Tu universo y mi destino es tu amor y tu cariño Y a la zona, por favor Música 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 Y por amor Te lloré como un chiquillo para pedirle perdón Música 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 cariño, ay Dios mío, porque dolor se regresó y con él y ante los ojos me abrazó y me dijo Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor ¡Adiós!